hola amigos pescadores cómo le va en este bloque nos vamos a hacer mil kilómetros y nos vamos hasta el paraíso del pescador deportivo bahía san blas de la mano de gustavo de excursiones carloto él dispone de una embarcación catamarán de 10 metros de eslora que la usa en plena temporada de verano pero ahora también sale a pescar en embarcaciones más pequeñas va a pescar a la ría está excelente la pesca de pejerreyes ahí estuvieron pescando juntos amigos del neuquén y bueno una pesca muy linda muy buenos pejerreyes muy buen tamaño por supuesto muy combativos como todo pejerrey de mar y se practica la pesca con este paternoster de tres anzuelos es lo que más rinde también pueden probar con un aparejo de dos bollas con profundidades de uno a dos metros y encarnando con camarón la pesca está asegurada así que le recomendamos si quiere hacer una linda pesca y en san blas los servicios de carloto excursiones de gustavo que la verdad que la tiene muy clara en toda la zona de la bahía ¡Gracias! 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 A ver, mostrar. ¿Quieres ahí, quietito? ¡Viene ahí, viene ahí! ¡A ver! ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está grande, mirá! ¡Otra, a ver! ¡Está bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.